No volverán, no volverán, ajá, pero juro que no digo nada, ajá, hay otro por ahí, hay otro por ahí que dice que la espada de Bolívar, como dice, como dice, como dice, y hay otro que le gusta a toda la gente cuando lo hacemos nosotros, verdad que les gusta bastante, porque yo les digo a ustedes, el que no brinque es yanqui, 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 el que no brinque es yanqui. De noche, de día, con Hugo Chávez fría.